Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Visitamos a un productor de la zona de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba en plena labor de siembra de soja, utilizando una sembradora John Deere de grano grueso. Con él, conversamos sobre las soluciones de agricultura de precisión que han implementado en sus labores, y en particular nos detuvimos en las características y prestaciones del equipo que estaba utilizando y las estrategias de fertilización que aplica en su labor. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Leza, trabajo para Don Paco de Agropecuario, que es una empresa familiar, y estamos acá en la zona de San Antonio de Areco. La empresa, como decía, es familiar, trabajo con dos hermanos míos, un tío también, somos todos familiares. Bueno, Don Paco de Agropecuario nació hace 15 años más o menos, yo trabajo hace 10, y siempre trabajamos en estas zonas, San Antonio de Areco, Varadero, Capitán Sarmiento. Bueno, dentro de la empresa lo que yo hago es, estoy en la siembra y cosecha, todo lo que es laboreo en el campo, y hacemos todos los servicios para nosotros, fumigación, siembra, cosecha, tenemos todos los equipos. Contamos con toda maquinaria Yondir, el fumigador Yondir, un 4730. Tenemos tres cosechadoras en este momento, 9670, y sembradoras, tenemos tres también, de granos finos y gruesos. Bueno, esta que está atrás, la de B, y dos flexibles. Bueno, y los tractores, contamos todos los tractores Yondir también. Bueno, y de a poco, con todos los equipos, estábamos tratando de implementar todo lo que es agricultura de precisión. Hoy cuentan todos con su piloto, lo mismo que la cosechadora y el fumigador. Y la idea es ir implementando todo el sistema MS completo de Yondir. El fumigador cuenta con piloto Yondir y corte de secciones. Y la idea es llegar a utilizar la dosis variable. Bueno, con las cosechadoras, venimos hace 10 años mapeando todos los lotes que cosechamos. Y bueno, es para llegar a la dosis variable en un futuro. Pero fuimos recopilando muchos datos de hace muchos años para llegar a utilizar dosis variable. Ahora estamos sembrando soja, acá en San Antonio de Areco, con un tractor 82-30 Yondir y la de B44. La máquina es muy práctica, o sea, su plegado, su armado, para transportarla, es muy rápido todo. Y a través de su ancho de labor y su capacidad es muy productiva. Se hace a una velocidad normal, haciendo 11 hectáreas la hora, más o menos. Y en soja tiene una capacidad de 50-60 hectáreas. En maíz, por ejemplo, se duplica o triplica la capacidad, porque cenando las tolvas de maíz hace 150 hectáreas. No cuenta con fertilizadores de esta máquina, pero nosotros lo hacemos fósforo líquido con el fumigador. Se puede hacer antes de sembrar o el otro día después de sembrar. No hay problema. Para el cultivo de maíz también se siembra y después vamos viendo con el clima y eso cuando fertilizamos, pero también se hace con la pulverizadora. Y bueno, esto además de no cargar fertilizante, agilizás mucho la siembra. Es mucho más productivo. El tema del fertilizante, el fósforo líquido, es algo, tal vez no se animan mucho a hacerlo, pero los resultados que hemos tenido son muy buenos, tanto como se fertilizaba antes. No hay ningún cambio. En esta zona, no sé, no creo que muchos usen fósforo líquido. Nosotros lo hacemos y también es mucho más rápido para aplicarlo porque se hace con el pulverizador y hace una cantidad de hectáreas terribles fertilizando también. Bueno, esta máquina, una de las características más sobresalientes que tiene es el corte de secciones, que permite ahorrar muchísimo, sobre todo en el caso del cultivo de maíz. En una bolsa de maíz cuesta tanto. En el caso nuestro, por las hectáreas que se hacen de maíz, en estos últimos dos años que tenemos esta máquina, nos hemos ahorrado entre 100 y 120 bolsas de maíz por año, que hoy significa bastante. Lo mismo en soja, pero bueno, a otro valor, pero el ahorro de insumos de semilla es considerable. También cuenta con la presión para darle al cuerpo, al paralelogramo, en vez de con resortes, con pulmones neumáticos, que también el resultado es muy bueno y todo es muy práctico, se maneja todo desde arriba del tractor. La presión del cuerpo, regular la cantidad de semillas, todo desde arriba del tractor. Es muy práctica la máquina. Esta es la segunda o tercera campaña que sembramos con esta máquina y la siembra es muy buena, muy buena, excelente. Hemos tenido resultados muy buenos y estamos muy conformes. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.